San Bernabé San Bernabé Los logroñeses te quieren San Bernabé Bueno, pues esto es fiesta Estas son también las fiestas de San Bernabé Continuamos la una casi y veinte del mediodía A Elsa le invade enseguida el espíritu de San Mateo Del follón, del lío, de meterse al barro Y de estar ahí con los peñistas Elsa, se haría de todas las peñas Se inscriben todas, si le dejáis Pues mira, te voy a decir una cosa Hay que lo que se siente de la peña La Rioja Ayer estaba dando una vuelta por las calles Y está muy bien, por supuesto, este ambiente reclacionista Pero pasó una peña Y ya todo el mundo iba bailando con ella Conviven esas dos expresiones, ¿verdad? Sí, hombre, la música nuestra, la charanga Siempre te hace empezar a saltar, aplaudir, bailar Y la gente se va uniendo, además Sí, sí, te siguen y pasan un rato contigo Y se lo pasan bien, eso es también la fiesta Bueno, ¿cómo vivís en la peña La Rioja En las fiestas de San Bernabé? Pues son un poco más cortas que igual las de San Mateo Pero con la misma intensidad Los días que son, a tope, siempre Hacéis comidas, hacéis... Degustaciones, habéis colaborado también, ¿verdad? Hacemos alguna degustación Siempre a la gente le gustan estos pinchos Y salir a la calle y degustarlos Y luego entre nosotros hacemos comidas populares Estamos por la calle, animamos todo Eso es para lo que somos ¿Qué formalitos los tienes ahora, eh? Sí, sí, sí Son muy formales De vez en cuando se alteran un poco Pero solo es saltar y bailar, nada más No sé Y estas son las nuevas generaciones también, ¿no? Que supongo que... Sí, sí Con cara de cansado algunas ¿Te has cansado? No ¿Cómo te llamas? Martín Martín ¿Por qué te gusta a ti ser de la peña? Pues tocar ¿Te gusta tocar? ¿Qué tocas? El tambor ¿Y estás cansadito? ¿O todavía tienes ganas de fiesta? Todavía tengo ganas Ese es el estilo de la peña, ¿no? Sí, claro que sí Al final somos un poco una familia de todos, ¿no? Y los niños, los mayores y los jóvenes Claro que sí Oye, ¿cómo lo habéis pasado a las peñas en estos dos años? Pues hombre, pues un poco raro, ¿no? Con ganas de que todo se acabara Que bueno, que todo el mundo lo ha pasado mal Y la situación sanitaria pues era lo que requería Y en cuanto se ha podido pues a la calle Con la misma ilusión o más Y con muchísimas ganas Claro Y has traído gente de... Esta vez que os acompañan... De Aragón, ¿verdad? De Aragón Es la charanga estropicio de Pedrola Y aquí están con nosotros Nos la inventan y nos animan como uno más Claro que sí Es fantástico el mundo charanga Como ahora adaptan cualquier canción De las que escuchamos en las radiofórmulas La llevan al formato charanga Y las bailamos y las cantamos Y dicen, ahí va, pero si esta es la de... ¿Verdad? Sí, hombre, ese es charangas Y sigue teniendo el ritmo ese Pero en verdad son una orquesta Son músicos profesionales Y da gusto oírlos Hacen unos arreglos que da gusto Ahora hemos oído una que estabais aquí cerquita Y nos... Bueno, Elsa se ha puesto casi ya A ir con vosotros, ¿eh? Vamos a ello, de más Sí Me parece, Aitor ¿Les das tú la orden de que empecemos a disfrutar un poquito también De estas charangas En esta fiesta de San Bernabé? ¡Música! 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 Vamos a pasar por las cámaras Y yo, Aitor, me apetece preguntarles a los músicos ¿Podemos? Sí, sí Venga, vamos Vamos para aquí No, 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 no Venga, venga Bueno, contadnos simplemente ¿Qué os han parecido estas fiestas de San Bernabé? Pues bien, la verdad es que están muy bien El tipo ayuda y entonces pues la gente está con muchas ganas después de tanto tiempo Y bueno, a disfrutar y a hacer disfrutar ¿La primera vez que veníais aquí a estas fiestas de Logroño? Sí, para nosotros es la primera vez que estamos en Logroño ¿Os sonaba algo? ¿Teníais algo de San Bernabé Logroño, la calle Laurel? ¿Qué os sonaba? A ver, de Logroño La verdad que para nosotros yo creo que lo más famoso es la calle Laurel, la despella de soltero, de soltera y bueno, disfrutar y hacer disfrutar a la gente Saluda a la cámara, saluda a esa cámara también, que te están haciendo el lío ¿Cuándo os volvéis para casa? Pues esta noche, la verdad que esta noche ¿Cansaditos? Sí, 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 haremos media jornada de 11 a 11 y muy bien, muy bien Así está bien, esas son las jornadas buenas, chicos Un placer Gracias, chicos Elsa Ay, madre mía, Carlos, cuánta fiesta, cuánto disfrutes Qué buen día, qué tiempo, qué sol, qué calor y qué San Bernabé estamos viviendo en este 2022 Venga, estamos ya muy pendientes de la llegada de ese último y tercer banderazo aquí en la muralla del Rebellín Y mientras tanto, esperamos ese banderazo, lo que vamos a hacer es irnos a ver a un artesano Eso es lo que sabía yo, sí, cuero, ¿no? Eso es, cuero, porque ¿quiénes llevan, de dónde proceden todos esos trajes que vemos por la ciudad de Logroño? Son muchísimos los voluntarios, son muchísimos los recreacionistas y alguien los tiene que hacer Bueno, pues hay artistas, hay artesanos que se dedican exclusivamente a... Y de hecho, en sus manos creo que están un porcentaje altísimo de todos los trajes que se están viendo en esta cita de San Bernabéu ¿Cómo lo hacen? Nos lo cuentan Yo soy Honorio Colino, mi oficio es guarnicionero y estamos en un taller de guarnicionería donde trabajamos sobre todo la recreación histórica Pues es un trabajo, viene de las guarniciones de los caballos Al principio los guarnicioneros trabajaban sobre todo el tema este para el tema de animales de caballos Los talabartes para las espadas y poquito a poco pues ha ido el... lo que es el oficio pues un poco más a lo que es la vida normal Maletas, pues una funda para un violín, para una guitarra, cosas para Semana Santa, ¿no? Pero lo que hacemos es trabajamos el cuero en general Nosotros como trabajamos la recreación histórica sobre todo Sí que yo suelo comentar que este es un rinconcito de San Bernabéu durante todo el año en Logroño Yo pertenezco a un grupo de recreación aquí en Logroño que son la Guardia de Santiago Y lo que hace este grupo es animar las fiestas de San Bernabéu Hace también las brujas de Zugarramurdi Entonces hacemos actividades que están colocadas entre los siglos XVI de 1521 Y el siglo... a principios del siglo XVIII, 1710 Que es cuando la quemada y brujas de Zugarramurdi Y entonces aquí sí que trabajamos mucho la recreación histórica Pero aparte de eso, yo aquí en el taller también trabajo otras cosas Como pueden ser, pues, para los pasos de Ismana Santa Para poder llevar las cruces Las peñas para poder llevar las... los soportes para llevar las pancartas Trabajo fundas para cuchillos, fundas para armas Se trabajan varias cosas de encargo Y después también estamos trabajando artículos Que eso ya es... como tengo un hijo jovencito de 19 años Que está metiéndonos en el taller y un grupo de amigos Adrián, Carmen, Arturo Nos estamos metiendo también con el tema del anime De... bueno, un mundo que a mí se me ha abierto Pero que es un mundo fantástico y muy divertido también Pues mi abuelo era guarancionero Mi abuelo trabajaba el oficio De una forma también un poquito más esporádica Porque yo vestido de Zamora Y en el entorno rural, pues, era una cosa más necesaria en los pueblos Y entonces es un oficio que yo sí que me divertía con él Y era un entretenimiento para mí para el verano Y después yo aquí en Logroño Pues monté una guarancionería en la Plaza del Mercado Alrededor del año 95 o una cosa así Ya me atreví a dar el pasito Sobre todo vendiendo cosas para caballos Y con el paso del tiempo Vivir de la artesanía es muy difícil Y ahora se ha quedado pues un poco más como hobby Y es cuando al encontrarme con el mundo de la recreación histórica Y todas estas cosas Pues he vuelto a activar el taller Y la verdad es que disfruto mucho de él El trabajo en el taller va relacionado directamente con el grupo De la Guardia de Santiago Y entonces, independientemente de que hayan sido unos años un poquito raros Porque sí que es cierto que en el 2020 no pudimos celebrar nada Y al estar todos confinados Esto estuvo totalmente parado Sin embargo, en el año 2021 Sí que se hicieron unas cuantas actividades Dentro del ayuntamiento Pues un poquitito Lo que nos permitían las condiciones en aquel momento Y activo ha estado siempre De hecho que este año en Brujas ya hemos salido a la calle Hemos hecho el acto de la quema de Brujas Del auto de fe Ha sido ya un año bastante intenso Sí es cierto Que a nivel de ánimo del grupo Ha sido un poquitito porque la gente se ha ido relajando El no poder salir a la calle Porque a nosotros lo que nos hace estar animados Es el juntarnos todos y el hacer actividades Pues sí que es cierto que se ha notado un poquitito esa bajada Pero también es cierto que este año La idea de poder volver a salir a la calle De juntarnos, ir al campamento Montar nuestras comidas Nuestra fiesta Está subiendo el ánimo de la gente Y las sensaciones están siendo muy buenas Yo suelo decir que este tallercito es un agujero en el tiempo Tú aquí entras y de repente miras el reloj Y dices me han pasado dos horas Y no me he enterado del tiempo que ha pasado A mí lo que me aporta Lo primero es el oficio Es un oficio que me gusta Y me encanta Es mi pasión Después también es una actividad Que compartimos con la familia Con mi mujer, con mi hijo Y hacer actividades en común Siempre es una cosa agradable Y aparte de eso La relación con ya con todos los amigos Hablo de Adrián, Carmen, Arturo Y toda la gente del grupo Están siendo una experiencia Para mí pues eso Me llena todos los tiempos Y me vuelvo a ser un joven apresionante Sí es cierto que nosotros Una de las cosas que intentamos Es primero hacer buen ambiente Tener buen ambiente Y que la gente que venga aquí Pues lo pase bien Entonces lo que logramos Es que la gente No solamente viene a hacerse su piecita Sino pues estar un rato con los demás Y hacer relación con el resto de socios Con el resto de amigos Aparte también estoy Este año ha sido el primer año Que he probado para hacer cursos Con el Plus Ultra Y han venido pues unos cuantos Alumnos a los cursos Está siendo para mí una experiencia nueva Porque siempre concentrado En la recreación histórica Saltar ahora otra vez A lo que es pues las piecitas Los complementos que la gente Le gusta llevar a la calle Pero la gente La sensación que tengo yo por lo menos Y ya que vuelven Entiendo que es así Es que disfrutan aquí Y se lo pasan bien Mira imagen en directo que estamos viendo Ya decimos cuando son la una y media del mediodía Según se hayan comido o no Bueno pues estamos viendo Esa imagen en directo De esa procesión Esa procesión En la que se están produciendo Esos banderazos Ahí vemos también A la presidencia del gobierno Autoridades La presidencia del gobierno Esto es señoras y señores Imagen en directo La puerta del Rebellín Por donde está transcurriendo ahora Esa procesión Tras la misa solemne Que comenzaba a las 11 de la mañana A las 12 arrancaba la procesión Y háganse idea Del ritmo que lleva De la pausa Y de Será el calor Carlos Que les hace ir más Del retraso Relentizado un poquito De la demora Que acompaña a la comitiva Y que seguimos a la espera Del tercer banderazo Que se va a producir de inmediato En cuanto veamos aparecer por ahí ya Al alcalde de Logroño A Pablo Hermoso de Mendoza Después Lo que obliga al protocolo habitualmente Es que se acercan también A recoger su pan Su pez y su vino Y en breves instantes Lo tendremos también por aquí Aunque teníamos ya invitado Al que igual luego saludamos Si no tiene mucha prisa Lo tenemos ya A punto de dar paso ¿No? Si les entrevistamos ya Salva 10 Son personas que la vemos Quizás fuera de su ámbito profesional Pero también nos gusta Adentrarnos en Cómo viven ellos En las fiestas Como la que tenemos Ahora mismo Es el director general de emergencias Desde hace relativamente Poquito tiempo Pero un rostro conocido No solo en La Rioja Afuera también Y en nuestra casa más Que estabas Salva Muy buenas Muy buenas Estabas con Roberto Con compañeros Con gente Que son familia Sí Como siempre La tradición manda Y llevamos ya pues Muchísimos años Haciendo lo mismo En este día De San Bernabé Y es pues lo típico De que hemos comido el pez Hemos cogido el jarrito Y ahora pues a tomar algo Con la familia Disfrutando de este magnífico día Un cargo como el tuyo En un día como hoy Te hace estar siempre pendiente También del teléfono Imagino que sí Que es 365 días Sí Así es Y luego pues estás Y estás viendo los preventivos Que tal y como Del orden que teníamos A ver si estaba todo bien colocado Y efectivamente Todo perfectamente Coordinado con Cruz Roja Las posiciones Ambulancias Y de todo Porque en estos días Lo peor para nosotros Es que pudiese pasar algo Y actuar rápidamente Y bien ubicados Es fundamental ¿Y cómo han sido Estas fiestas de San Bernabé Salva? ¿Han sido unas fiestas tranquilas? Sí Vamos a decir que sí Bueno pues cuéntanos Siempre hay Siempre hay cosas Desgraciadamente El hecho de Rincón Del otro día Pues ha marcado Muchísimo Yo creo que Tanto a nivel de grupo De lo que ha sido La dirección Y como para todo La Rioja Y bueno pues Luego pues prepararse Con todo lo que venía Por el día de La Rioja Con todo lo que viene Con los días de San Bernabé Que son varios días Y como os digo Ese preventivo Que tiene que estar Perfectamente Siempre bien Y que ahora se abre Un ciclo festivo También en el que El operativo del Eje Del Gobierno Regional Del Eje Unitivo Tiene que estar muy pendiente Estoy pensando Vueltas de Nájera Batalla del Vino El resto también El resto de celebraciones Que hay también Por ejemplo Con evento taurino En la comunidad En la comunidad Efectivamente Con lo cual hay que Vaya verano Todos esos actos Festivos Y preparando La posibilidad De la emergencia Ante los incendios Viene una ola De calor importante Tenerlos Tanto agentes forestales Como demás Siempre preparados Es un poco Bueno Es lo que nos toca Pero las reuniones Que estamos teniendo Es que viene un verano Intenso Intenso y peligroso Intenso y peligroso Mira estamos viendo Perdona Salva Vamos si os parece A ver con esa señal En directo Esa imagen Esa procesión No veo bien el monitor Creo que es la virgen De la esperanza Que está ahora En la puerta Del Rebellín Y aprovechando Que esta salva Con nosotros Mientras vemos el banderazo Y escuchamos al alcalde Has estado fuera Muchos años Fuera de tu ciudad ¿Cómo has vivido Estos días? Claro Igual tratabas De regresar En San Mateo Y San Bernabéu Cuando estabas En el deporte profesional No había forma De que te dejaran No Mis intentos De regresar Eran navidades El venir a Nochebuena Y navidad Eso ya conseguir Y luego que hubiera Un aeropuerto Pues para mi Me ha venido muy bien Muchas veces Pero nada Pues desde el 2002 Que ya llevo aquí Pues son 20 años Ya seguidos Y aquí asentados totalmente Asentado físicamente Asentado mentalmente Ha sido siempre Hace poco Y bueno pues Pero lo vives ¿No? Alguna vez sí que hemos estado Por las circunstancias De acabar antes la liga Claro Y no jugar las finales Entonces sí que Me podía acercar Para San Bernabé sobre todo Lo cual era mala noticia Exacto A nivel Fuera de la lucha De la lucha por la final Eso es Salva ¿Cómo se presentan? Nos hablabas de esos Estáis ahora todos preparados Todos dispositivos Antes de esta hora De calor Yo no sé si hay otro tipo De incidentes Que se hayan agravado No sé si habéis visto Una tendencia Hablo de la juventud O no Tras la pandemia Si se han notado Esos años Que hemos estado Encerrados Y la vuelta otra vez A esta normalidad O cuasi normalidad Afortunadamente La vuelta a la normalidad Nosotros además Nuestra dirección general Que está dentro De la consejería de salud Las reuniones De todos los martes Me hace ver La evolución Que sobre todo Hemos tenido Con El tener puestas Las vacunas Que haya sido Una de las comunidades Donde más gente Ha sido Con un porcentaje altísimo Donde tienen Todas las vacunas Y eso se nota Eso se nota Sobre todo En poder hacer Todo este tipo De apertura Ya totalmente A la sociedad A lo que venía siendo De antes Y por la otra parte Pues efectivamente Hay muchas cosas El leer cada día Los informes Por la mañana Del teléfono De la esperanza De la asociación Para la ayuda A la víctima Las circunstancias De cada movimiento Que se hace De los recursos Que se emplean Es duro Afortunadamente No nos enteramos De muchas cosas Pero hay detrás Hay un momento social Donde estamos preocupados Y estamos trabajando Para poder intentar Que sea otro recurso Más logístico De poder emplear Porque efectivamente Hay mucho de eso ¿Te lo imaginabas así? Cuando te llaman Por eso te lo decía Porque afortunadamente La sociedad No se ve No se entera Tampoco llega A la prensa Vosotros No podemos estar Constantemente Con noticias A ver Yo cuando lo leo Son casos individuales Casos de uno a uno Pero para uno Y para todo su entorno Es muchísimo Y eso es lo que tenemos Cualquier persona Cualquier caso único Que para nosotros Podamos ser De recurso Que sea solvente Y que pueda hacer algo Para nosotros Es importantísimo Desde luego Ni hay unos titulares Salva que a mí Yo se lo comento Mucho a mis compañeros El tema Ahora mismo De la violencia De los informes De la policía local De la policía nacional Cada semana Aquí también Nuestra comunidad A unas cifras Que muchas veces Eso es lo que dices Que parece que no se oye No se escucha Pero que están ahí Diariamente Y tenemos todavía Desgraciadamente Tantos y tantos casos Es un tema de educación Y fundamentalmente Fundamentalmente No tenemos que olvidar Que tenemos que Seguir trabajando En la calle En donde sea Por esa igualdad Por ese maltrato Que no se tiene Que por qué Pero es un trabajo De educación Que tenemos que Hacer desde muy atrás Para poder llegar Dentro de una igualdad Total Mentalmente Físicamente Y de todo Absolutamente de todo ¿No es hasta cuándo Podemos tirar aquí A Salva? Porque le estarán ya Sus amigos y familia Diciendo Venga Que vamos a Echar el verbo Que vamos a pedir Que vamos a pedir ya Pero sí que Y aprovechando Por lo menos Una última cuestión O de las últimas Aprovechando lo que decías Miramos al periódico Hoy diario La Rieja Nos contaba Elsa Que vamos a llegar Hasta 44 grados En algún punto De estos días En una ola de calor Pues como no se recordaba Desde hace 40 años ¿Cuál es la previsión? El mapa de días Que trabajáis en el gobierno ¿Cuál es el día malo? ¿Y qué es lo que prevéis? A ver Esta tarde se prevé Alguna tormenta De estas de verano Sobre todo Por la parte de la ibérica No sé si llegará Sobre las 3, 4, 5 de la tarde No creo que llegue a Logroño Porque el cielo Está bastante Bastante claro Pero hay una posibilidad De riesgo De esa tormenta Pero el día más fuerte Será el miércoles En La Rioja En distintos puntos En torno a los 37 grados Luego la sensación de calor Será mayor Pero lo que va a marcar Estará en torno a esos 37 grados Y luego pues Si hay un poco de viento Un poco de movilidad en nubes Pues puede producirse Algún tipo de tormenta Pero de aquí hasta el miércoles Toda España Estamos alegando Y supongo que son momentos también De hacer campañas informativas A la sociedad Sobre todo A personas mayores A niños Esos consejos Que parece que se dice Los típicos consejos Y los decimos siempre Sí, que los decimos siempre Pero hay que recordarlo Y eso es importantísimo Efectivamente El evitar El nivel de ejercicio físico En horas punta Con mucho valor Aprovechar las sombras Todo lo que se pueda Y más Hidratarse Fundamentalmente Y cualquier Sobre todo En las personas mayores Cualquier incidencia Que puedan ver Que pueda surgir algo Que puedan llamar al 112 Para cualquier tipo de emergencia Poder acudir rápidamente Y evitar cualquier situación peor 365 días 24 horas Un equipo de gente Fantástica Que salva muchas vidas Que cuida mucho A los riojanos Y que no nos acordamos de ellos Porque no los vemos Afortunadamente No sabemos la labor que hacen Salva, gracias Por este A vosotros Y nada Disfrutad todo lo que podáis Que vaya bien el verano Sí, hoy tocamos de pinchitos Y demás Como ven Los groñés Como ven riojano Fantástico Aquí estaremos Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Y yo creo que ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir a publicidad? Vamos ya con señal en directo Venga Vamos allá ¿A publicidad? ¿Qué nos decís compañeros? Nos vamos a publicidad Vale Ya para pensar Porque no sé si estaba llegando ya El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza Al último banderazo Que estamos muy pendientes De llegar en directo Desde aquí Desde esta casa Desde TVR A ofrecérselo en directo Y si teníamos señal Si me dicen mis compañeros Podemos seguir Si no nos vemos Haciendo una breve pausa Y así ya Comenzamos Continuamos Madre mía Los dos Son de la vez Son de la vez Son de la vez Son de la vez Gracias.